Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing Hoy os traigo un unboxing un tanto raro en mi canal Ya que normalmente suelo traer un unboxing de juegos o alguna figura o lo que sea Pero bueno, os traigo además de un juego una tarjeta nueva gráfica, vale Tengo que decir que tanto el juego como la tarjeta gráfica Vienen de parte de Jesús, agradecerle desde aquí muchísimo Me ha cambiado mi tarjeta gráfica por la suya, vale La mía es una 760 de 4 GB y esta es la 970, vale Que un año, o sea, un modelo superior y un año más nuevo, vamos a decir, vale Entonces agradezco mucho porque con esta tarjeta gráfica podré pues jugar Y más que jugar, lo que más me importa es Podré trabajar más en 3D con más potencia, vamos a decir, ¿no? También tiene 4 GB de RAM, pero es más potente que mi gráfica Así que para trabajar en 3D es cojonudo Así que bueno, y también para jugar, tampoco nos vamos a engañar También para jugar en PC viene cojonudo, así que nada Me viene genial, muchísimas gracias desde aquí, de verdad O sea, el cambio es a favor mío, me lo ha regalado en parte, vamos a decir Y bueno, el otro también viene de su parte Que nos ha mandado Coach Media, vale Sin más, ya sabéis que a veces hago Unboxing de juegos que nos mandan de distribuidoras Para que hagamos análisis y todas estas cosas Y bueno, pues nos ha llegado este Romance 13 of the Three Kingdoms No conozco el juego, la verdad Es un juego de estrategia según veo aquí atrás Pero no lo conozco, la verdad Aunque según ponen el papelito que nos ha traído Lleva ya 30 años Bueno, en el mercado No en este juego, sino en la saga, ¿no? Y bueno, vamos a abrirla Vamos a abrir aquí el juego primero A ver Si no hablo es porque estoy concentrado quitando el plástico A ver Que tengo el ventilador justo a la leche Y va a volar el plástico Pero ya, ya, ya estoy viendo que va a volar Vale, ya hemos abierto la cajita A ver Pup Espera un momentito Vale, no hay nada, vale Ya veis, un juego Un juego normal con los papelitos aquí Que no haya por si acaso código No, es, sin más Papelitos normales No hay ni códigos Ni hay nada, vale Entonces, bueno Ya veré A ver que tal está La verdad que últimamente Estoy jugando a juegos de estrategia a tope O sea Nos están llegando muchos juegos de estrategia Es un género que no jugaba mucho yo, la verdad Y me estoy hinchando a jugar ahora a juegos de estrategia Y veremos Veremos Ahora tengo un poquito más que ir jugando a juegos de estrategia que antes Así que bueno Y bueno, ahora viene el unboxing Que supongo que os gustará, vale Ya veis la 9.70 Es la del año pasado El segundo modelo El segundo mejor modelo del año pasado El mejor era la 9.80 Como este año es la 10.80 Pues el año pasado era la 9.80 Y luego había la 9.80T Que era más potente todavía Y luego estaba la Titan X Pero bueno, dentro de los modelos anuales Vamos a decir Este es el segundo mejor La mejor tarjeta gráfica Se puede decir La segunda mejor tarjeta gráfica Y bueno Vamos a abrir esto A ver Esta es la que tenía Jesús hasta ahora, vale En su ordenador Hasta que se compró la 10.70 Ya sabéis, bueno Habréis visto algunos En su canal El unboxing Supongo de la 10.70 Vamos Ahí estamos Fijaros Se abre así Y ahí tenemos nuestra tarjeta Vale Voy a sacarla Vale, aquí tenemos La tarjeta Si sacamos la tarjeta Vais a ver Ya veis aquí Como es Los ventiladores que tiene Es un tochaco de tarjeta Que te cagas Bueno, la mía también es bastante grande La 7.60 Es también bastante grande Pero este es un tochaco No sé si sea más grande o menos Y bueno Tiene aquí 8 y 6 pines Ya veis Tengo que ver A ver si el mío vale O necesito un adaptador A ver si luego me pongo ahí A descubrirlo Y bueno Veremos dentro De un par de días Veremos si funciona Bueno, supongo que sí Funciona correctamente Pero bueno Quiero ver Voy a ponerme a un juego ahí en ultra Lo siento por el ruido Voy a poner a un juego en ultra Y a disfrutar un poquito De la tarjeta gráfica Y veremos si hay mucho cambio Hay poco cambio No sé La verdad que yo La 7.60 Es mi mayor tarjeta Que he comprado nunca O sea, porque En el PC siempre ha sido De comprar tarjetas normales Y corrientes Y la 7.60 Sí que me compré un poquito Para hacer 3D Y todas estas cosas Y bueno Esta es todavía más potente Así que vamos a probarla Vamos a darle caña Y nada De nuevo Gracias a Jesús Y nos vemos en un siguiente vídeo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y adiós Y nos vemos en un próximo vídeo